Hola, me llamo Rafael Martínez y luego tengo un Twitter que es Hoteles20. Trabajo en el Hotel Auditorium y soy ahora mismo el director de Marketing Online, del grupo Auditorium Hoteles que es de 4. Bueno, aparte que en un principio ya tenía algún tipo de relación con Hostel Tour y nos habíamos encontrado por ahí por Internet en alguna red social, pues cuando organizaron la comunidad Hostel Tour dije pues ahí voy de cabeza. Y ahí la descubrí pues siguiendo a Magdalena, Carlos y Esther, sobre todo contactos. Me ha dado la oportunidad de dar a conocer en cierto modo las capacidades que tengo para ciertas cosas y que vengan a buscarme para cosas interesantes. Hay muchísimas cosas que no sabemos y que otros sí saben, entonces simplemente con lo que otros escriben y lo que puedes leer de otros se aprende muchísimo y además se aprenden cosas que son muy prácticas para luego poder ponerlas en funcionamiento tú en tu vida profesional particular.